Mira, hoy se cumple un año de que inició el conflicto entre Ucrania y Rusia y a 365 días de haber iniciado los impactos y las consecuencias se han visto prácticamente todo en todo el planeta, desde las afectaciones económicas que han tocado a todas las naciones del mundo hasta las complicaciones en el abasto de energéticos que ha pegado fuerte en Europa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado este año? ¿Cuáles han sido los momentos más álgidos en los enfrentamientos y quiénes han estado involucrados? ¿Te parece si vamos a ver esta nota que nos preparó nuestro compañero Eric Pinto y regresamos contigo? Adelante. Adelante. Este viernes 24 de febrero se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que afecta no solo la geopolítica y la economía global, sino que además pone en zozobra el futuro del planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto ha ocasionado el desplazamiento en Europa de 8 millones de ucranianos y ha dejado por lo menos 240 mil personas muertas, 100 mil soldados de cada bando y 40 mil civiles. Es un recuento de los momentos más tensos del conflicto. El 24 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin anunció la invasión en territorio ucraniano a través de lo que llamó una operación militar especial. Con la llegada de los primeros ataques en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró la ley marcial, movilizó tropas y repartió cientos de miles de armas a la población civil. En los primeros días de la guerra, los bombardeos rusos ocasionaron que un millón de ucranianos huyeran del país. Estas acciones trajeron como consecuencia la implementación de las primeras sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia. En marzo de 2022, Rusia intentó apoderarse de Kiev, la capital de Ucrania, pero las tropas resistieron. Sin embargo, los rusos tomaron otra ciudad importante geográficamente, Kharsson, una región cercana a Crimea, provincia que se anexó a Rusia en 2014. Ese mismo mes, el Congreso de Estados Unidos anunció la primera ayuda militar a Ucrania, que se tradujo en 40 mil millones de dólares. En abril de 2022, el gobierno ucraniano denunció que tropas rusas ya habían ocasionado la muerte de casi 500 mil civiles y la escalada de sanciones contra Rusia incrementaba. Ahora, la Unión Europea prohibía la importación de carbón a Rusia. En respuesta, Vladimir Putin recortó en 40% el suministro de gas a Europa. En junio de 2022, la OTAN incrementó el número de sus fuerzas de combate en apoyo a Ucrania al pasar de 40 mil a 300 mil soldados. Para septiembre del mismo año, cuatro regiones de Ucrania llevaron a cabo referéndums en los que la opción ganadora fue adherirse a Rusia. En diciembre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas estimó en 8 millones el número de refugiados, 7 millones de desplazados y 240 mil muertos, 100 mil soldados rusos, 100 mil combatientes ucranianos y 40 mil civiles. En enero de 2023, las sanciones económicas contra Rusia continuaron desde el occidente, pero Vladimir Putin aseguró que nada frenaría la defensa de su territorio y, por el contrario, acusó a Estados Unidos y sus aliados de intentar desestabilizar y derrocar su gobierno. En las primeras semanas de febrero de 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su apoyo a Ucrania, visitó Kiev y, posteriormente, en Polonia, aseveró que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Ahí anunció una serie de apoyos, tanto militares como económicos, para Ucrania, que sumarían ya 2 mil millones de dólares. Eric Pinto, Informe Capital. Profesor, pues ahí tenemos las implicaciones que ha tenido esta invasión a Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y sobre todo que ayer la UNO, por ejemplo, dio la resolución para exigir el retiro ruso, todo el ejército ruso de ahí de Ucrania. Mira, yo identifico cinco ganadores, un gran perdedor, bueno, dos grandes perdedores y, pues, el mundo en vilo, en el sentido de que prácticamente, tú lo mencionabas hace un momento, la crisis energética que ha impactado la inflación y con la inflación viene la subida de los precios, alcanza para menos, sobre todo en aquellos países que son más dependientes de los hidrocarburos. ¿Quiénes son esos grandes ganadores? Primero, el gobierno de los Estados Unidos, pero también sus empresas inmobiliarias, sus empresas cotizadoras en bolsa y, sobre todo, la corporación del armamento. Entre ellas, identifico dos, Lockheed Martin y Boeing, que han multiplicado sus ganancias multimillonarias en solo un año y que se frotan las manos con el anuncio de Europa, que ahora sí se van a hacer el propósito de satisfacer los designios de la OTAN, de invertir por lo menos el 2% de su producto interno bruto en el gasto en defensa, como lo estipula la OTAN. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde van a conseguir las armas en las que van a invertir? Pues, de las 10 empresas exportadoras más grandes del mundo, 7 son estadounidenses y Estados Unidos por sí solo exporta el 36% de las armas mundiales. Esto quiere decir que, mientras haya conflicto de alta o de baja intensidad, pero que hagan una muy buena campaña propagandista, como la que han estado haciendo, para que exista la atención, con base en la especulación, Alejandro, sus ganancias están aseguradas, pero no pocas, ni un porcentaje pequeño, sino bastante. El otro gran ganador, pues, es Rusia. Rusia terminó vendiendo el doble, terminó obteniendo el doble de ganancias en materia de petróleo y de gas, porque aunque Europa se quedó, digamos, con un proveedor que le vende más caro y que le vende de menor calidad, en este caso Estados Unidos, que también podría ser otra ganancia, Estados Unidos desplazó del mercado europeo aprovechando la rusofobia que hay en Europa, desplazó a Rusia, se queda con ese mercado, hace a los europeos, que son los grandes perdedores dependientes de sus hidrocarburos y de sus condiciones, y en ese contexto, bueno, Rusia cambia de mercados, China y la India, que entre los dos tienen casi un tercio de la población, un 33% de la población, casi entre los dos tienen 3 mil millones de habitantes, y que además no solamente es la masificación demográfica, sino además son dos potencias que están en este momento basando todo su desarrollo industrial justamente en el consumo de hidrocarburos y ese lo consiguen de Rusia y ya hay planes de infraestructura para garantizar que en el mediano plazo, entiéndase, de 20 a 30 años, sean los principales compradores de los hidrocarburos rusos que Europa, pues, dice un lado. El otro gran ganador es Volodymyr Zelensky y su grupo de gobernantes corruptos que aunque han sacrificado a Ucrania y aunque han sacrificado a la población, que es una calamidad lo que pasa con la población ucraniana, ya lo mencionaron ustedes en la cápsula, 15 o 16 millones de personas se tuvieron que mover de sus casas, ya sea como desplazados o como refugiados, pero el gobierno de Zelensky aparece en todos los parlamentos del mundo, en cumbres, en eventos deportivos, en revistas y esto hace que se haya convertido en un héroe con niveles de popularidad en Occidente que como comediante no habría logrado. Entonces es otro gran ganador y los otros por default, India y China, que han conseguido cualquier cantidad de petróleo y de gas con descuentazos enormes, lo que ha venido a garantizar su consolidación como potencias emergentes en el caso de la India y potencia con aspiraciones a hegemonía en el caso de China. Y en caso de China, que bien lo comenta, profesor, bueno, pues qué tan creíbles son estos 12 puntos que dio a conocer en este documento en donde pues habla también de la soberanía, del respeto, el llamamiento al diálogo, a no a las armas nucleares, en unos 30 segunditos, ¿qué nos puede decir de eso? Mira, es bastante surrealista, es decir, irrealizable en el corto plazo, porque los actores en contienda, sobre todo quien tiene la batuta en este momento, que es Estados Unidos, ven el mundo desde la teoría realista como un juego de suma cero en lo que uno gana y el otro lo pierde. China tiene una postura más idealista y más diplomática, pero Estados Unidos está directamente implicado ahí y Estados Unidos siente que si no se sale con la suya en este momento, perdería ese terreno avanzado allá en Ucrania. Ok, perfecto. Pues le agradecemos mucho al profesor José López Almejo, como siempre, reciba saludos de todo el equipo de aquí de Informe Capital y por supuesto de Azul Alzaga. Muchísimas gracias y excelente fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias.